Entrar en el mundo laboral es algo que todo adulto quiere para asegurar su dinero. Sin embargo, el mundo laboral puede ser frío y cruel y, para avanzar y volverse un genio millonario, siempre es bueno contar con relaciones y amistades influyentes y de confianza que te faciliten el trabajo. Por eso, amigos universitarios, el día de hoy les enseñaremos cómo conseguir las mejores relaciones de negocios que puedan para lograr sus objetivos. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Ofrezca ayuda antes de pedir ayuda. Construir relaciones comerciales no significa aprovechar sus recursos cada vez que necesite algo. Si la única vez que contacta a un antiguo cliente es cuando tiene una nueva oferta de servicio, su gesto no parecerá auténtico. Del mismo modo, si llama a su proveedor solo cuando está buscando una buena oferta, no espere obtener una. Dedique tiempo a descubrir cómo puede ayudar a sus contactos comerciales importantes. ¿Qué valor puedes ofrecer para iniciar la conversación? Número 2. Educa, no vendas. Si construir relaciones requiere confianza y credibilidad, entonces educar, en lugar de vender, es un gran facilitador de las relaciones de servicios profesionales. Y la forma más efectiva de educar es a través de un flujo constante de liderazgo intelectual. Por definición, el marketing de liderazgo intelectual hace que su experiencia sea muy visible para el público. Independientemente de si sus expertos publican en su blog, en otras publicaciones, en las redes sociales o en cualquier otro lugar, su asociación con su empresa lo hace más visible para los clientes potenciales. La profundidad del contenido requerido para construir su perfil como un experto de alta visibilidad significa que los compradores potenciales tienen la oportunidad de aprender mucho sobre su empresa antes de hacer el contacto inicial. Este nivel de visibilidad y experiencia aumenta la confianza y la credibilidad de su empresa. Piénselo de esta manera. Hay una razón por la que las marcas populares en una tienda de comestibles se venden mejor que las marcas de la tienda, a pesar de que normalmente tienen un precio más alto. La gente confía en lo que sabe. Según su experiencia, ¿cuáles son otras formas de construir relaciones comerciales en los servicios profesionales? Número 3. Solicite comentarios. En lugar de asumir que sus clientes y proveedores están contentos, pregunte. La comunicación abierta es un componente básico de cualquier relación. Cuando pregunta sus contactos cómo se sienten, promueve una conversación bidireccional que puede descubrir áreas de mejora. Algunas empresas realizan encuestas de satisfacción del cliente para recopilar comentarios. Pero, por lo general, es mejor levantar el teléfono y hablar con su contacto más cercano en una empresa. Si este es su principal cliente, debe asegurarse de que esté satisfecho. Número 4. Encuentre formas de conectarse con contactos menos valiosos. A medida que nuevos contactos ingresen a su mundo, intente generar confianza con el tiempo con el marketing por correo electrónico. Debido a que no puede interactuar con todas las personas en su libreta de direcciones de correo electrónico semanalmente, aproveche la tecnología para que haga parte del trabajo por usted. Los sistemas de gestión de relaciones con los clientes le permiten configurar secuencias de correo electrónico que enviarán correos electrónicos de forma rutinaria a sus contactos. Esto no sustituye a una relación real, pero al menos mantendrá a su empresa en la mente de las personas. Tenga en cuenta que esto no significa arruinar su lista con correos electrónicos no dirigidos. En su lugar, concéntrese en el contenido educativo que su audiencia encontrará relevante y práctico. Hay dos tipos de correos electrónicos a considerar. Los correos electrónicos educativos proporcionan contenido que pretende ser informativo. Estos correos electrónicos dan algo de valor al lector sin pedir nada a cambio. Debido a que los correos electrónicos educativos son muy valorados por su audiencia, deberían representar aproximadamente el 80% de los correos electrónicos que envía. Los correos electrónicos de oferta son para cuando desea que el destinatario haga algo, como descargar una presentación o un documento, y espera llevarlo a un nivel más profundo de compromiso. Ya sea que este compromiso sea una reunión o que prueben uno de sus servicios, desea que den un paso específico a continuación. Aunque los correos electrónicos de ofertas deberían representar el otro 20% de los correos electrónicos, no querrás enviarlos hasta que hayas creado valor para tu audiencia. Y los correos electrónicos de oferta solo deben ir a personas que ya han descargado varias piezas de su contenido. A menos que se solicite específicamente, absolutamente no querrá que se envíe un correo electrónico de oferta a alguien que acaba de conocer en un evento de networking. Número 5. Comunicar en exceso. Esto suena como algo malo, pero no lo es. Nunca debes tener miedo de comunicar demasiado. Mantener informados a sus socios y contactos es fundamental para una relación comercial saludable. Las actualizaciones periódicas de estado y los informes en sus proyectos u otras colaboraciones ahorrarán tiempo a sus socios con respecto a solicitar actualizaciones y les ayudarán a asegurarles que está trabajando pensando en sus mejores intereses. Quizás lo más importante es que este enfoque mantendrá el elemento sorpresa fuera de la ecuación. Le gustaría que sus proveedores le informaran lo antes posible si hubo un problema de suministro o algún bloqueo de entrega, así que asegúrese de informar a todos sus socios lo que está sucediendo en su extremo también. La comunicación saludable es fundamental para la gestión de accidentes. Mantiene los problemas en secreto antes de que se salgan de control. Esto le dará a sus socios la confianza de que les informará si surge un problema en el futuro y cuando lo hará, lo que mejorará la confianza general en la relación y allanará el camino para una futura colaboración profunda. Número 6. Mantén tus compromisos. Ser fiel a su palabra contribuirá en gran medida a generar confianza entre usted y sus socios. Si dice que entregará algo en una fecha determinada, debe hacerlo para entonces. La gente tomará nota de este tipo de compromiso con tu trabajo. Una vez que los socios y clientes sepan que cumplirá con los plazos, se darán cuenta de que vale la pena trabajar con usted a largo plazo. También ayuda a construir un poco de buena voluntad en caso de cualquier otro percance o confusión de su parte. Como regla general, haz el mejor trabajo que puedas todo el tiempo. De esa manera, sus socios serán más complacientes cuando las cosas se caigan por las grietas porque no sucede a los mejores. Número 7. Honestidad. La honestidad en las relaciones comerciales es quizás el principio más importante que puede tener. Si se mantiene honesto con su comunicación y tratos, se ganará la confianza más que por cualquier otro factor. Los clientes, proveedores y empleados podrán saber si está intentando torcer la verdad. Es posible que no sepan cuál es la verdad, pero es bastante fácil darse cuenta cuando alguien se está escapando de algo. Más importante aún, una vez que alguien tiene una vibra negativa sobre usted y su negocio, es casi imposible cambiar de opinión. Por la misma lógica, no tengas miedo de decirle a alguien, no sé. No hagas dobladillo y jaja, solo sé honesto y directo. Las personas apreciarán su honestidad en estas situaciones, incluso si no les está dando buenas noticias, especialmente si hace un seguimiento rápido con la promesa de encontrar una respuesta a cualquier pregunta o inquietud que tengan. Dicho esto, tampoco se acostumbre a decir, no lo sé. Número 8. Mantente en contacto. Si no nutre sus relaciones comerciales, se secarán como cualquier otra relación. Si siempre estás al frente de la mente de alguien, es mucho más probable que piensen en ti cuando surjan nuevas oportunidades. Recuerde, las redes sociales no son solo para desplazarse. Las herramientas de las redes sociales pueden hacer que sea increíblemente fácil mantenerse en contacto, incluso si solo está compartiendo publicaciones y comentando. En total, solo asegúrese de mantenerse en el radar de tantas personas como sea posible y no solo mantendrá sus relaciones existentes, sino que nuevas asociaciones y oportunidades comenzarán a surgir en su camino. Número 9. Comparte, comparte, comparte. Vale la pena señalar que a nadie le gusta un cerdo de recursos. En una asociación o relación saludable, ambas partes deben compartir sus conocimientos y recursos. Por ejemplo, la prevención de pérdidas y la protección de activos son extremadamente importantes para muchas empresas. Si su marca se especializa en productos de seguridad, brindará un beneficio aún mayor a sus clientes y socios y comparte su experiencia y conocimientos en técnicas de seguridad empresarial, independientemente de si el simple hecho de compartir ese conocimiento conduce o no a una venta. Número 10. El toque personal. Una relación comercial que existe completamente en mensajes de texto y correo electrónico nunca será tan segura como una que se basa en la interacción cara a cara. Por supuesto, en estos días, eso significa enmascararse y mantenerse socialmente distante mientras interactúa. Busque tantas oportunidades como sea posible para conocer a sus socios en persona, ya sea socialmente en una cafetería o en un campo de golf o en algún tipo de evento comercial en su industria. El tiempo cara a cara es más beneficioso de lo que crees. Estas experiencias profundizarán dramáticamente la calidad de sus relaciones y lo beneficiarán a largo plazo. Número 11. Formando confianza. La primera vez que trabaje con un nuevo contacto comercial, es posible que no confíen plenamente el uno en el otro. Eso está bien, siempre y cuando no estés operando desde un lugar de desconfianza. Es más importante generar confianza con el tiempo para demostrar que eres alguien confiable y capaz. Cuanto más fuerte sea la confianza entre usted y sus conexiones, más probable es que le brinden nuevas oportunidades. También será más probable que se mantengan en contacto. Número 12. Resolver disputas. Durante los negocios, es muy común que ocurran disputas, ya que los intereses de las diferentes partes a veces entran en conflicto. Cuando esto suceda, mantenga las cosas profesionales y absténgase de arremeter con emoción. Se recomienda una comunicación tranquila y directa, preferiblemente en persona. Reunir a las partes cara a cara en una habitación a menudo puede contribuir en gran medida a despejar el aire, dijo el estudio. Las personas a menudo se comportan mal por correo electrónico o incluso por teléfono, pero de repente se vuelven mucho más razonables cuando están sentadas en la mesa frente a la persona. Sea estratégico sobre quien está incluido en la reunión, sin embargo, ya que incluir a alguien con mala energía o una personalidad dominante puede establecer el tono equivocado. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para lograr las mejores relaciones laborales. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.